Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas a Elías Santana, Micondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión, en esta pantalla gigante que sirve a este gran condominio que es Venezuela. Julio Muñoz, Elías, escribe desde la Urbanización Jardines de San Jaime, en Maturín, Estado de Monagas, y te pregunto, Elías, ¿puede estar en la directiva de la asociación, la madre de la propietaria, Elías? Julio, sí, muchas gracias, un saludo a todos los vecinos de allá del Estado de Monagas. Si fuese un condominio, una junta de condominio, para conformarla, ya sabes que la respuesta es negativa, porque la ley de propiedad horizontal que rige, es en estructuras de propiedad horizontal, indica que debe ser un copropietario. En cambio, en una asociación de vecinos o en una asociación civil, a menos que sea, hay algunas asociaciones que se llaman asociación de propietarios de, y dependiendo de lo que diga sus estatutos, pero no es lo usual. Lo que hay es una asociación civil de una determinada urbanización, en Cabudare, en Los Guayos, en La Victoria, en Maracaibo, en diferentes lugares de Venezuela. ¿Qué los rige a ustedes, Julio? El libro segundo del Código Civil, en cuanto a las asociaciones civiles y a las comunidades, y también esta ley que te otorga, te ofrece derechos muy importantes, es la ley orgánica del Poder Público Municipal. En alguna ocasión nos dedicaremos un tiempo a qué derechos a la participación nos tiene reservados esta ley, seamos un condominio, una cooperativa, una sociedad de padres o una asociación civil. Pero, en este caso, lo recomendable es regirse por esta norma que no prohíbe que una persona, ni pone como condición sine qua non, que una persona tenga que ser propietaria. Así que, este caso que tú me describes, que ella es la mamá de la propietaria, que es una mujer activa, que es echada para adelante, que es comprometida, que ya ha ejercido el cargo, la verdad es que no hay ninguna limitación legal, a menos que los estatutos indiquen que en la Junta solo podrá haber copropietario. A menos que eso ocurra, Julio, de resto, más bien, denle las gracias a esta señora por querer participar. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!